Yo creo que ya es tiempo de que la sección 26 sea dirigida por una gente, maestros de la Huasteca. Creo que aquí tenemos gente que de alguna manera pues tiene la posibilidad de poder estar en la dirigencia porque pues en realidad se necesita mucho el apoyo. Creo que en esta ocasión, bueno, pues o sea, las bases son las que tienen que elegir al dirigente de la sección 26 porque bueno, pues ya ahorita ya no va a ser por delegados, ya tiene que ser votación directa. Los maestros jubilados ya nos estamos preparando también para poder participar en una planilla que pudiera hacer gente de la Huasteca. Y bueno, pues ya tenemos por ahí algunos compañeros que hemos estado formalizando para poder participar en este proceso que se avecina. Se habla que se va a hacer en el mes de febrero, pues ya se cumplió el término de la sección 26, pero por la pandemia también pues fue alargándose esta situación del cambio de la sección 26. Pero hoy pues los maestros retomamos la iniciativa para poder proponer desde la Huasteca a una gente que ocupe la dirigencia de la sección 26. ¿En la cuestión de que va a ser voto directo en las urnas de cada opinión? Bueno, yo creo que eso es lo más democrático porque anteriormente de cada delegación se mandaba uno o dos delegados y ellos eran los que decidían mediante votación en un congreso, ellos eran los que elegían al dirigente de la sección 26. Y a veces esa situación ya iba hasta mañana, ya iban los delegados ya con una línea. Y hoy no, o sea, hoy tenemos la participación abierta de todos, o sea, activos y jubilados.